Bueno, estamos acá con la ministra Irene Moreira y le estamos haciendo una pregunta sobre cómo pensamos festejar este año el 8M, el Día de la Mujer. Bueno, sinceramente es un día muy importante, un día de reflexión, de saber todo lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado y lo que sigue por seguir peleándola. Nosotros desde el Ministerio hemos tenido una visión de género, hemos dado potenciado a la mujer jefa de familia, por ejemplo, hemos dado un plus a las cooperativas, por ejemplo, que son de mujeres de ayuda mutua. Realmente hay mucho que hacer. Como te decía, para mí es un día de reflexión, para mí todos los días son los días de la mujer, pero creo que ese día justamente lo que nos tenemos que basar es en ese tema de reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos llegado? ¿Y a dónde tenemos que seguir? Bueno, se les hacía la pregunta, porque como verás acá, los periodistas son todos hombres y la única mujer soy yo. Pero una vale más para que muchos. Y en los ministerios también, recién se empezaron a ver ministras de lugares fuertes, ¿no? Sinceramente, digo, la mujer ha tenido siempre que pelear, digo, lo sé por experiencia, pero hoy día hemos visto cómo hay mujeres empresarias en el más alto cargo. Tenemos dos ministras en el ministerio, la Azucena Arbeleche, el Ministerio de Economía, ¿y quién te habla? Y nada menos que en el Ministerio de Economía. Bueno, qué mejor economista que la mujer, la ama de casa, para hoy día dar los mejores resultados de tu casa. Pero hablando un poco más en serio, porque este tema realmente lo merita, digo, creo que en el tema de COVID hemos demostrado en el mundo entero que la mujer ha estado en primera línea en la lucha contra el COVID. Tenemos aquí en el Uruguay la doctora Karina Racedo, que, digo, realmente está haciendo una maravilla dentro del Ministerio de Salud Pública, toda la coordinación del sistema de vacunación en el interior. Digo, realmente, digo, hemos demostrado, y las enfermeras, obviamente, ¿no? Por supuesto, en primera línea. Digo, así que, digo, creo que el COVID ha demostrado que las mujeres tienen la capacidad y la... Es lamentable que tengamos que pelearlo tres veces más. Pero, como pro-mujer que somos, seguimos apoyándolas, siempre y cuando estemos en el camino correcto, ¿verdad? No necesitamos hacer ahora, con esto de la pandemia, convocar una marcha. No, no, no. Hay que ser muy responsable, muy responsable en este... Estoy totalmente de acuerdo contigo. La lucha, lo mismo que hemos visto marchas con gente que se desvisten o manchando instituciones, con bombas al... ¿Qué tal? Eso realmente a mí no me representa. Sí, la lucha de que tu salario sea el mismo salario, a igual jerarquía, tener las mismas posibilidades. En eso sí, soy una luchadora, no de ahora, sino de toda mi vida. Y voy a seguir luchando por todas las mujeres que están atrás de nosotros. Bueno, muchas gracias, Ministra. Gracias. No era solamente para saber su punto de vista como mujer, más allá de Ministra, sino como mujer. Como mujer. Y estoy, sigo trabajando porque también partidariamente, te adelanto que este mes estamos lanzando el Instituto de la Mujer de Cabildo Abierto. Así que, digo, es bien importante. Tú sabes que Cabildo Abierto no ha necesitado tener cuotas partidarias. Cabildo Abierto tiene de 11 diputados, son 3 diputadas. De 3 senadores hay una senadora. De 2 ministerios hay una ministra. Digo, realmente se ha respetado. Ha habido casos en departamentos que exclusivamente, me acuerdo ahora Rivera, por ejemplo, o Florida, que hubieran dos candidatas y las dos candidatas eran mujer. Así que, digo, Cabildo le ha dado esa posibilidad a la mujer. La mujer tiene un rol muy importante para Cabildo Abierto. Así que... Es que, quieran o no quieran las mujeres, tenemos un rol muy importante en la vida total. Es que la mujer somos el 50 más 1% de la población mundial. Entonces, realmente somos. Somos importantes. Tenemos una visión distinta. Es importante que esté la mujer integrando el poder legislativo, por ejemplo, porque es más sensible en el sentido de... Si vas a buscar la historia, todos los temas de más sensibilidad, como adopciones, como eso, siempre ha participado la mujer, ha tenido un rol importante. Y entonces es importante esa visión holística, tanto del hombre como de la mujer, para un punto otro. No unos contra otros, sino trabajando juntos. No, no, no. Esa es la diferencia entre ser radicales a ser pro-mujer. Codo con codo, hombro con hombro. No en contra. Es la diferencia que a veces no la ven algunas de las feministas. Esa es mi visión. Juntos podemos lograr la mejor calidad de vida para todos. Para los hombres y para las mujeres. Muchas gracias, Ministra. Gracias a ti. Por favor. Bueno, como verán, una pequeña entrevista con la señora. Con la señora, Ministra, por el Día de la Mujer.